El salvadoreño promedio compra tres botellas de plástico cada día. Eso significa que en un año más de mil botellas por persona terminan en nuestras playas. Nuestra vida es la playa. Gané campeonatos de surf en esta agua. Ahora mis hijos juegan en esta agua. Y mi hermana murió en esta agua. Mi hermana luchaba todos los días para proteger el medio ambiente. Ella conocía la importancia de nuestra playa y la vida que nos da. Ella sabía la importancia de preservar esta playa y nuestra hermosa tierra para que no se llene de plástico. Para que las nuevas generaciones de surfistas puedan disfrutar de esta agua que tanto amamos. Esta agua que nos da vida a todos. El agua es vida. Es physical. Cona el área de la vida de los homó요び metros y hasta lasem per laeste. Se trata de un barrio. Esa agua que nos da vida. El agua es vida. La y la vida. Se trata de un barrio.